Y hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien porque yo no lo estoy, nah. Así es chicos y chicas, quedan... Nah, uy espera les subo el brillo loco porque no veo ni un carajo. Gente, quedan nada más y nada menos que 8 días para la nueva temporada de Rocket League SideWipe. Así es, el juego que todos amamos, que todos queremos. Claro que sí y la verdad es que bueno, yo ya dije en un vídeo anterior más o menos qué es lo que yo quería que saliera en esta nueva temporada. Qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué es esto, qué aquello. Entonces pues bueno, Andrew, ¿en qué consiste el vídeo de hoy? No tengo ni la menor idea. Y es que la verdad, en serio, no tengo ni la menor idea. Prácticamente aquí vamos a estar hablando sobre lo que pues esperamos evidentemente sobre la nueva temporada, lo que se va a hacer en esta nueva temporada y todo eso. Mientras que voy abriendo regalos de bronce, así es, no he abierto ningún regalo de bronce. Apeso que se preguntarán, Andrew, ¿por qué no terminaste el pase de temporada? Y es que, nah, ¿quién quiere esta celebración? ¿Esto pa' qué, loco? ¿Esto pa' qué lo quiero? O sea, ¿pa' qué quiero eso? No, no, no. A mí solo déjame con esto, con estas llantas y ya. Con eso estoy feliz, no necesito nada más. Y pues bueno, vamos a abrir aquí mientras tanto unos cofres de bronce, loco. Mira, las helicoprion, así es, very nice, qué buen inglés. Ahí está, 230 CPs. Ahí está, perfecto, ¿qué nos sale ahora? Una onda de coche con 270 SP. Let's go, baby. A ver, ¿aquí qué nos va a salir? Espera a ver si nos sale algo chido, amigo. Algo chido, algo chévere como tu hermana, digo, ¿qué? Ahí está, 220, perfecto. A ver, vamos con el número 18. ¿Esto qué es? Ok, realmente me está saliendo nada bueno, en serio, nada bueno está saliendo de esto. Breakout, 250. Bueno, son de bronce, así que supongo que no podía esperar mucho. Geometry X, bueno, está bien, está nice. Voy a aceptártelo, voy a aceptártelo porque soy humilde. Así es, y pues bueno, Andrew, ya solo quedan 8 días. Al final quisiste en competitivo lo mismo, absolutamente nada. En 2 vs 2 queda en Diamante 1, División 3, en Duelo 1 vs 1, Diamante 1, División 1. Y en Volleyball, pues miren las horas que le eché, ¿no? Así que pues bueno, voy a echar una partida rápidamente de competitivo ya. Las últimas partidas, gente, que se va echando esta temporada 2. A ver, si yo calificara esta temporada 2 con un porcentaje, por ejemplo, de 1 a 10. La verdad es que yo le pondría un 3. O sea, Andrew, ¿acaso estás muy de mamón hoy? La verdad, sí, estoy bastante, bastante mamón el día de hoy. Pero la verdad es que esta temporada no me gustó para nada, loco. O sea, no sé, realmente no me agradó. O sea, al principio fue bastante épico que las Dueli Dragons, que esto, aquello. El directo que hicimos sobre esto. Pero, ¡ah! ¡Oh, qué rico! Pero después la verdad es que se le perdió mucho el interés al juego. Al menos eso estuve mirando. Por ejemplo, en grupos, yo qué sé, de bobadas y todo eso. Lo que estuve mirando fue que... Estaban como que la gente descubriendo... Ahí está, nice. La gente estaba como que descubriendo bugs y todo eso del juego. Que si le podías ver literalmente toda la raja a tu coche. Pero la verdad es que más allá de ahí... Mira, 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 mira. Esta la llamó la 619. La Sims Y9. La del Rey Misterio. Como de que no. Ahí está. Perfecto. La salvamos. Vamos, compi. Bueno, compi. Bueno, compi. Te la meto yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé. Ahí está. No, 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 no. Vale, qué buena. Sí, señor. Y se la roba el compi. Como de que no. Y ahí está. Bueno. Como digo, no volví a jugar más o menos. Competitivo. Ya hace bastante, bastantes meses. Por lo cual, pues... ¿Qué puedo decir? Y es que, pues, está normalito. Está lo de siempre. Esto aquí. Esto por acá. Todos volamos como unos locos depravados. Yo qué sé. Cosas así. Entonces, pues, por ahora, nada nuevo. Si te soy honesto, nada nuevo. Ahí está. Cuidado compi. Ay, madre mía, loco. Eso sí, no me acordaba que esto a veces fuera tan frenético. Ahí está. 2-1. También me daban ganas de... Antes de que termine esta temporada. De reaccionar al competitivo final. O sea, los... Si no estoy mal, creo que ya las finales del competitivo de Rockely 6-Swipe. Ahí está. No logro hacer nada. Vamos compi. Tú puedes. Ahí está. De hecho, ya se me olvidó cómo hacer el goal shot. Bueno, me acuerdo, obviamente, cómo hacerlo. Pero hacerlo en partidos, la verdad, es que ya ni me acuerdo. Y, pues, bueno. Ahí está. Very nice. 3-1. Ganando. Easy peasy. Ahí está. Qué buena. La verdad es que traería tutoriales de Rockely 6-Swipe. Ok. Loco. Métela. No la metió. No, 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 no. Un poquito F. Y, pues, bueno. Como digo, traería tutoriales de Rockely 6-Swipe. Pero no me considero, la verdad, ahora mismo, un jugador y una persona, la verdad, que sirva para hacer tutoriales en este preciso momento. Si soy honesto con ustedes, la verdad, ok. Si nos meten el gol aquí, nos empatan y valimos pico. Ahí está. La salvamos. No sé qué estoy salvando. Ahí está. Ahí está. Compi, compi. Ponela, compi. Ponela, Martínez. Ok. Eso no sirvió absolutamente de nada. Tranquilo, compi. Porque yo tengo esto totalmente dominado. Tú no te preocupes. Mira. Se la pasó al compi. Y... Caramba. Y ahí está. Ay, no. No puede ser, loco. No puede ser. Ya, métete, métete, hermano. Métete. Ya, acábalo, acábalo. XD. Y, pues, bueno. Bastante buena la partida. Bastante nice, la verdad. Probablemente si hubiera seguido jugando toda la temporada, creo que hubiera subido a Champion. La verdad es que no quería. Es que soy bastante humilde. No quiero robarle el puesto a alguien que ya está en Champion. Amigos, así que por eso no quería hacerlo. Soy demasiado humilde. Así que, pues, no iba a hacerlo. Pues, en fin, gente. Andrew, el fin de este video. En resumidas cuentas, la enseñanza de este video. La inversión de tus minutos de vida para ver este video. ¿Cuál es la enseñanza que nos dejas el día de hoy? La enseñanza del día de hoy es que hay bugs para verle la raja al coche. Y eso es lo más entretenido de esta temporada. Así que, pues, nada, gente. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.